Música Y si acabo la de respirar, una luz me va Sigo volgando, casi me va Sigo volgando, casi me va Sigo regrets, con esta tarde Qué ganas de molal, qué ganas de volar De verdad Una noche más, vuelve a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!